¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice el Señor? Hoy día del Inmaculado Corazón de María, le damos gracias a Dios por este hermoso encuentro. Pedimos por todas las personas que están necesitados de nuestra oración, pedimos por nuestros seres queridos, por los que están buscándolo a Dios. Pedimos también por todas las personas alejadas, por los que están tristes, angustiados, enfrentando algunas enfermedades, algunos que las tienen que llevar adelante con sus vidas, con su historia. Pedimos por las personas que buscan a Dios, por los que se sienten tristes, por los que están buscando esa presencia de Dios vivo en sus vidas. Pedimos también en este sábado por el viaje al Cerro Medina, ya que tenemos que viajar acá en un ratito para celebrar la fiesta allá arriba de toda la gente. Pedimos también a Jesús que nos fortalezca, que nos acompañe, que nos cuide. Le damos gracias también por el don de la vida, por todo lo que nos da, nos regala. Y también pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ahora sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Por las personas alejadas de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para que Dios perdone nuestros pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están angustiados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que preparaste en el corazón de la Virgen María una morada digna del Espíritu Santo, concédenos por su intercesión la gracia de ser también nosotros templos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. No disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de Isaías. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estilpa bendecida del Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma salgocija en mi Dios. Porque Él me visitó con las vestiduras de la salvación y me envolvió en el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus cosas. Porque así como la tierra da sus brotes y en un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida entre Él, gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque Tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los abrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz siete veces y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de Él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor. Le levanta del polvo el desvalido y alza el pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor. Nos disponemos a escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 feliz la Virgen María, aleluya, que conservaba la palabra de Dios y la meditaba en su corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la calavana, caminaron todos un día y después comenzaron a buscarlo entre parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en búsqueda de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y su respuesta. Al verlo, sus padres quedaron maravillados. Y su madre les dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo estábamos buscándote, angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿Sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendían lo que les decía. Él regresó con su padre a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Madre se conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Día de María, día del corazón inmaculado de María. ¿Y qué es lo que tiene el corazón de María? El primer punto sería la búsqueda de Dios. Eso es lo que tiene que tener tu corazón y el mío. Buscarnos siempre a Dios. No puedes decir que ya los ha encontrado porque hiciste un retiro espiritual, porque sos de la acción católica de la religión de María, porque sos del movimiento tal o cual. Uno sí puede perder la relación con Dios. Eso te lo vuelvo a repetir. Uno puede perder la relación con Dios. Por eso siempre tiene que tener uno la actitud de buscarlo a Dios en su vida. Constantemente, porque sí, se puede perder una relación. Como se pierde una relación amorosa, como se pierde una relación de amistad, sí se puede perder una relación ante la falta de diálogo, de encuentro, de interioridad. Por eso hoy pedir a Jesús no perder el encuentro con él. No perder el encuentro como María. El segundo punto, aparte de tener un corazón que busca a Dios, el segundo elemento es la humildad. El sentido de salir a buscarlo. El sentido de saber y reconocer que lo hemos perdido. El sentido de reconocer que capaz que nos hemos equivocado. Pecar no es lo mismo que equivocarse. Es aceptar que también hay veces en la vida que me equivoco, que cometo errores y que tengo que repararlos. Porque no he buscado el mal, no he deseado hacer el mal. Por eso, pedirle al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María siempre el don de la humildad, de la simpleza, de la sencillez. Y por último, la prudencia. Guardaba todo en su corazón, dice el Evangelio. Ser prudente en esta vida. Ser prudente en tu relación. Ser prudente en lo que hablas, en lo que decís. Ser prudente por donde caminas, por donde te interiorizas, con quien te juntas. Ser prudente. Fíjate bien por donde miras tu vida. No te encarceles en personas que no lo merecen. Hoy le pedimos a Jesús esta grandeza, la grandeza de María. Que ella nos ayude. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Ponen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus enteides. Escucha, Señor, las plegarias de tus fieles y recibe las ofrendas que te presentamos en honor de Santa María, Madre de Dios. Que ella sea agradable a tus ojos y nos obtenga el auxilio de tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y darte gracias. Es nuestro cantar la gloria, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Te alabamos y te bendecimos en Jesucristo, tu Hijo, en esta fiesta de la Inmaculada Corazón de María Virgen. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra. La conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la incarnación. Perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras se esperaba el Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino, como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de benevolencia, unidos a los ángeles y santos, te cantamos con todos los ángeles y santos. Santo, 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 es el Señor Dios en el universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo gloria y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, te envía de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, te envía de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ben espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para el día de hoy. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriá. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndame. La hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta celebración de la madre de tu Hijo te pedimos que la participación en los misterios de la redención eterna nos conceda experimentar la abundancia de tu gracia y nos lleva a la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amamos una de María, nuestra madre, para que nos cuide en este día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tenga un hermoso sábado, mañana domingo misa a las 12. No se olvide que hoy hay rosario por el Facebook a las 18 horas, perdón, 18 y 30 horas, mañana 18 y 30 y el lunes retiro espiritual vamos a tener a la noche por YouTube. así que a preparar el corazón. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. No.